Ay, miren la muñeca Renata. ¡Qué linda es! ¡Ay, toma la mamadera! ¡Ay, qué buena! ¿Y ahora cuando quiere que le cambie los pañales? Sí, sí, sí. Y cuando le dan de comer, hace provechito. Ay, yo con la renata. Mira si esta haría tu papá. Ya te la habría comprado. Chicas, esa muñeca la vamos a tener igual. Sí. ¿Se acuerdan cuando empezamos con la alcancía? Ay, sí. Y que dijimos que esa plata la íbamos a usar para algo muy, muy, pero muy importante. Bueno, ese momento muy, muy, pero muy importante llegó. Por el chancho pepe. Tienes que estar muy orgulloso. Porque la necesitábamos para algo muy importante. Nadia. Porque nada, más hay cuatro pesos. Con esto no compramos ni un rulito de renata. Vamos. ¿A dónde querés ir? A la cuarto de Belén. A la cuarto de Belén. Ella nos puede ayudar. Hola, Patricia. Voy yo. Quiero hablar con ella. Belén, necesitamos hablar como es urgente. Sí. Renata no puede esperar. Ay, chicas, yo no conozco a ninguna renata. Realmente estoy muy ocupada. Belén, por favor, necesitamos una sola cosita. Una sola. No tenés que comprar una cosa, nada más. Después hablamos. Ufa, nadie nos da bolilla. Oh, pero ¿cómo decís una cosa así? A ver, ¿quién quiere una lechita? Nadie. Compreme usted, señorita, compreme usted. Saberio, ¿dónde está Belén? Por favor, deséenos eso. ¡Re urgente! ¿Por qué estáis tan apuradas? Es por renata, Saberio. Las chicas del colegio las tienen todas. Claro, menos nosotras. Ayer Belén nos dijo que íbamos a hablar después. Sí, hoy ya es re después. Bueno, pero la van a tener que seguir esperando porque Belén está en la facultad. ¡Claro! ¡Nos dejó plantadas! Sí, sí, como somos chiquititas, ahora ni siquiera existimos para ella. Ay, hija, ¿cómo dices una cosa así? Ahora mismo yo estoy cocinando para vosotras. Esto es estofado. ¡Estofado! Adelante, adelante. Por fin vamos a estar un ratito solas. Cuidado que es muy peligrosa. A mí no me va a dar más de esa edad. Les digo que es mucho más buena que Belén. ¿Ah, sí? Muchas gracias por el elogio. Pero Belén también es buena. ¿Viste, nena? Aunque no siempre, porque últimamente no le dedica mucho tiempo, ¿no es cierto? Ocupa todas sus horas con la facultad. Sí, y con los chicos nuevos. Ah, es verdad. Yo no sé qué le gustará de los chicos nuevos, ¿no? Lo cierto es que no dispone de tiempo para ustedes. No, no realmente. A veces parece que ustedes no existieran para ella. Bueno, pero por suerte estoy yo, que tengo todo el tiempo del mundo y que les voy a dar lo que ustedes me pidan. ¡Queremos a una Renata! ¡Ah! ¡Esa muñeca maravillosa! ¿Qué? ¿Usted la conoce? Pero claro, ¿quién no conoce una Renata? Belén. Belén. Ajá. Bueno, miren, yo no les voy a dar una Renata. Pero les voy a dar algo que es mucho, muchísimo mejor que eso. A ver, atención, aftún, señoras y señores. ¡Ah! ¡Está muy linda! ¡Es una famosa! Sí, yo la hice fabricar en el extranjero para Lucía, pero Lucía está un poco grande para muñecas, así que si a ustedes les gusta... ¡Sí, sí, chau, chau, vamos, chau! Ya se les va a acabar la alegría. Si supieran lo que tiene adentro esa muñeca. Chicas, esta muñeca es única, única en el mundo. Las chicas de mi colegio se van a volver locas y de envidia. Nadie a qué decir, no la podemos llevar al colegio. ¿No viste que Elena dijo que se puede romper? Cierto. ¡Ya sé! Jugamos acá y listo. Tengo una idea. ¿Por qué no le decimos a Saber y que le prepare un té con galletitas? ¡Ay, dale! Vamos. Ahí venimos, ¿eh? Quédate. ¡Estás perdido, maldito chicharro de estrés! ¡No! ¡Mis pequeños cómplices se fugaron! ¡Ya nadie podrá salvarte! ¡De tus plegarias marcianas! ¡No tan rápido, Nacho Man! Si no me dejas salir, mato a la chica. ¿No serías capaz? ¡Pregúntale a sus padres en el funeral! ¡Te tengo en la mira! ¡Oh, no! ¡Quédate quieto! ¡Nacho Man te rescatará! ¡Nacho Man! ¡Por el bien de la humanidad! ¡Trenérselo! ¡Nosotras la muñeca la dejamos en nuestro cuarto! ¡Y ahora no está! ¡Es verdad! ¡La muñeca! ¡La muñeca no desaparece! ¡Así que tiene que estar! ¿Y si se la llamó el fantasma Teodoro? ¡Ay, Luna! ¡Basta! ¡Córtala! ¡No nos asustes! ¿Quieres? ¡El fantasma para qué quiere una muñeca! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Gustos son gustos! ¡Ven a la chica! ¡Nunca te la daré! ¡Es mía! ¡Esa es nuestra muñeca! ¡Dánosla! ¡Pará, Nene! ¡Pará, Nene! ¡Prepárate para morir! ¡No, no! ¡Tienen nuestra muñeca! ¡Vamos! ¡Las congenaré! ¡Ah, sí! Este chico está cada día más loco. ¡Sí! ¡Y tienen nuestra muñeca! ¡Vamos! 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 ¡Ya no está acá! ¿Qué pasa aquí? ¡Era secuestró a esa chica! ¡Pero yo la voy a salvar! ¡La voy a salvar! Los que van a tener que salvarse son ustedes si no devuelven esa muñeca. ¿Qué pasa acá? ¡Vos no te metas! Señora, yo me meto. No puede tratarlos así. Eso. Más respeto con un superhéroe. Basta de pavadas. Yo les regalé esa muñeca a las chicas y ellos tienen que devolverla. Será suya la muñeca. Pero no puede tratarlos así. ¿No? ¿Voy que son chicos? Son chicos que robaron nuestra, pero no está la muñeca. Chicas, no sean así. Aprendan a compartir. Préstenle un ratito la muñeca que después se la van a devolver. ¡Oíme, chiquilín! ¡Oíme! ¿Qué pasa, Abraham? Nada, mi amor. No pasa nada. ¡Tarados! Secuestraron a las secuestradas. ¿No importamos o jugar a otra cosa? Gracias, Guido. Sos una masa. ¡Eso! ¡Nos redefendiste! ¡Gracias! juntas. ¡Inos Un?" Judicat어� positivas. ¡Gracias!